Tres cortometrajes mexicanos compiten en la sección oficial del 45 Festival Internacional de Cine de Huesca, certamen que presentará 17 estrenos mundiales en sus tres concursos, Documental, Internacional e Iberoamericano. De 9 al 17 de junio se realiza esta edición en la Ciudad del Noreste Español. Los tres cortometrajes mexicanos son La Familia Hernández Cruz de Anaís Pareto y Lucha de Eddie Rubio que compiten en la categoría de Iberoamericano, mientras que Los Prisioneros de Corsacov de Indra Villaseñor compiten en la categoría Documental. Para la organización del certamen México vuelve a tener presencia muy especial en el festival y de hecho es uno de los países latinoamericanos con más representación luego de Argentina, Brasil y Chile. Además trabajos de Europa, Asia, América y África competirán por el premio danzante de cada categoría y la preselección de los premios Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. El festival añade a su palmarés en esta edición el premio a mejor guión. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.